En el año de 2003, la Asamblea General de las Naciones Unidas decidió celebrar el Día Mundial de la Diversidad Cultural para el diálogo y el desarrollo con el objetivo de apoyar la diversidad, el diálogo, la inclusión y la cooperación entre las distintas culturas. La diversidad cultural puede verse a través de diversas manifestaciones, creencias religiosas, música, lenguaje, arte, trabajo y en toda actividad humana, porque en todo lo que hacemos las personas reflejamos nuestra cultura como comunidad, sociedad o nación. Y esas características particulares no solo son hermosas, sino que enriquecen nuestra vida espiritual, moral, afectiva e intelectual, pero además contribuyen en la reducción de la pobreza y son la fuerza necesaria para alcanzar el desarrollo a nivel social y económico. Esta diversidad que viene acompañada de innovación, creatividad y aceptación, nos permite crecer en todos los aspectos. Lo contrario a esto genera conflictos que amenazan nuestro bienestar y nuestra dignidad como seres humanos.